Bueno, sí, estamos trabajando ahora últimamente que recibimos este nuevo vehículo y es un vehículo 4x4 donde va a ser asistido con una carrocería para rescate vehicular y casos de emergencia. Como decía, necesitábamos un vehículo más ágil para las salidas de emergencia. ¿Eso el equipamiento lo hacen acá en Crespo? Sí, sí, lo vamos a hacer con una empresa de acá de Crespo, la cual ahora esta semana está todavía de vacaciones, así que en el transcurso de la semana que viene ya nos vamos a abocar en el tema y bueno, ya va a ser puesto a circulación ese vehículo. Bueno, en cuanto a la adquisición, ¿ha sido a una empresa de dónde? La empresa es de Resistencia Chaco, de lo cual tiene una sucursal en la ciudad de Ramírez. Y bueno, fue adquirido a ellos y bueno, te decía, el vehículo que actualmente está afectado con esa carrocería, ese vehículo va a pasar a ingresarle un equipo forestal, que sería un equipo, para entenderlo, de ataques rápidos, de incendios y incendios chicos. Claro. Bueno, todo lo que ustedes consiguen generalmente de contado efectivo, así como fue la autobomba también. Sí, 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 nos propusimos trabajar de esa manera. Quizás ya hubiésemos adquirido otras cosas, pero bueno, el objetivo era ese, seguir trabajando firme con lo que, cómo tenemos, cómo nos vamos adecuando a las circunstancias. Y bueno, como tenemos varios proyectos a futuro en el transcurso de este año, y bueno, pero lo vamos a ir haciendo paso por paso para no dejar deudas en la institución. Y bueno, quizás a comisiones posteriores. ¿Cuál sería la traba por la cual no pueden tener la autobomba? Las trabas fueron muchas. Ahora, últimamente, teníamos que faltaba una firma de un guarda aduanero, y ese trámite fue ingresado hace aproximadamente 15 días. Y bueno, estábamos esperando que este señor se tome un minuto. ¿Aduce estar muy ocupado para firmar? Sí, sí, él dice que está muy atareado. Y bueno, estamos esperando que le afloje un poquito la tarea a este señor y nos firme. Luego nos faltaría el importe aduanero, ¿no? Y ya estaríamos liberados ahí. Bueno, ¿cuentan con el dinero para el importe aduanero? Sí, sí, tenemos un dinero ya ahorrado, porque como no tenemos ningún dato de cuánto nos puede llegar a costar esto, bueno, tenemos un dinero en reserva ahí sin tocar, esperando. Bueno, también otra situación que ustedes habían tenido en cuenta para tener de alguna manera también un poco más de ingreso, pedían un incremento en lo que se recibía, en este caso, un aporte municipal. Sí, sí, si presentamos el proyecto, bueno, fue rechazado. Y como, en cierto modo, estamos trabajando por medio de defensa civil con el municipio, si bien el municipio se hace cargo de lo que para nosotros costoso también hay, pero, bueno, dentro de todo queríamos ingresar ese porcentaje dentro de lo que sería para trabajos posteriores de nuestra institución. Bueno, fue denegado y trabajaremos a futuro en intentar lograrlo nuevamente. Claro. Bueno, vamos a decir que era un porcentaje, un aumento interesante, que a ustedes les sirve de mucho, pero también tienen otro ingreso que es el que les permite tener el aporte de los socios. Sí, con eso estamos trabajando en el transcurso de este año, se va a lanzar nueva campaña, y estamos trabajando ahora en otro proyecto para poder agilizar un poco la campaña de socios. Y, bueno, ya lo vamos a dar a conocer en su momento. ¿Cuánto cobra la cuota? El mínimo es 20 pesos. Los demás es a voluntad, obviamente, pero dimos una base de 20 pesos mensuales.